Hola, soy Jackie Bracamontes y estas son algunas palabras o frases que solamente se entienden en México, como por ejemplo, ay está muy padre, que está muy lindo, pues, pero solo en México decimos, ay qué padre, ay qué güey eres, como ay ya no seas simple, no seas chistoso, estás cañón, o sea que eres lo máximo y que eres el mejor haciendo eso, estás cañón, no lo puedo creer, órale, qué pacho, el órale es para todo, no sé qué significa porque es antes de decir cualquier cosa, pero como para resaltarlo, órale, qué pacho, órale, estás súper bien, órale, puedes decir cualquier cosa.